Bueno, desde ayer que he mirado el partido, se veía que mentalmente no estaban, que estaban afectados. Hicieron un buen resultado, difícil, pero los tres puntos están. Y bueno, yo desde fuera tenía que viajar para venir. Es un día importante. Todos sabemos que lo queremos mucho y queremos a su familia. Y la vida es así. Durante estos momentos difíciles, solo a este momento se ven los buenos amigos y las buenas personas. Supongo que para ellos tu presencia aquí es realmente especial en un día como hoy, que eso también les supone una alegría. Bueno, esto creo que es normal venir. Sabemos que el Barça es una familia. Hemos compartido muchas cosas juntos durante muchos años. Y bueno, cuando perdemos uno de nosotros, es normal que afecta a mucha gente. Y nosotros ya tenemos que estar sí o sí. Dices que has compartido muchos momentos complicados, sobre todo con tus compañeros y con el técnico. ¿Con cuál de estos recuerdos con Tito Vilanova te quedas? Bueno, me acuerdo hace poco ya me enviaron una foto de cuando habíamos ganado un título y nosotros dos estábamos ahí con la copa. Teníamos una lucha los dos y bueno, hemos compartido muchas cosas, hemos hablado mucho. Y hoy para mí era más importante que nunca estar aquí cerca de su familia y de la familia Barça.